Bueno, la Sociedad de Desarrollo tiene muchos programas que ayudan para conseguir empleo y yo estoy participando ahora en Pasaporte al Empleo, justamente en La Lanzadera, que es un proyecto que nos ayuda a mejorar nuestra empleabilidad, dándonos más herramientas y formando un grupo que entre todos nos ayudamos para conseguir ese empleo. Entonces, tenemos muchas más posibilidades de entrevistas, aquí dan cursos específicos para mejorar en atención al cliente, en el inglés y en otras cosas que son importantes y que piden en las empresas. Entonces, son muy buenos estos proyectos porque te ayudan a acercarte a las posibilidades de empleo.